BASMEN 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 Su chapa y por el miedo se siente un tremendo lora ¿Por qué lo hiciste? Pose de terrorismo, coges como chiste Mate a tu hermana y que tu madre quede triste Información clasificada, veniste Ahora te empacaron y te fuiste De una vez perdiste Mana Batman, Aguito, Nani, Hide Lo confronto como macho Si me tiran balas, me lo agacho Y si me le acerco a su alma, le despacho Así de mi lista, que tobo a los tachos Muere bien gacho Quien quiere que los tachos en la lista Quien con mi alma quiere una cita Quien sea que se lo quede esa chispa Para que que tobo y estalle como dinamita Quien quiere que los tachos en la lista Quien con mi alma quiere una cita Quien sea que se lo quede esa chispa Para que que tobo y estalle Yo, 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 yo